No deberíamos desagradar la cobalidad, no, sino deberíamos desagradar el temor de este movimiento que tenemos. Porque es una desagradable, no por las personas que digan, no, ellos vayan a poder desagradar mucho, no, sino que es parte de nuestra participación, de nuestra participación, de los centros, de los centros, de los centros y de los centros que tienen un periodo digital. Y en mi motivo, en mi motivo, en su cultura, la finalidad, no es simplemente por el hecho de que me gustan pintar, sino que tiene una gran finalidad en nuestra participación, ya que a través de los centros y de los centros, ya que nosotros somos un país muy rico, tenemos muchos límites culturales, porque ya es una de las hijas maravillas modernas. También, todos pueden conocirlos astronógicamente, como tenemos para los ciudadanos de la historia. Tenemos muchos límites como la marinera, donde todos se conocen a su nivel mundial, y incluso con los ciudadanos de los ciudadanos, donde muchos otros países participan. Tenemos muchas límites, utilizamos otras actividades científicas.